Hola, vemos en este vídeo cómo modificar los iconos de redes sociales del pie de página o footer del pack PrestaShop LeoBestBuy. Este es un pack de los que distribuye webempresa, LeoBestBuy, y como todos los packs, en este caso de PrestaShop, pues tienen unos datos que vienen por defecto y el usuario o cliente adapta sus necesidades en función del proyecto web o tienda que está desarrollando con PrestaShop. En el caso de LeoBestBuy, si vamos al front office, vemos abajo en el pie de página o de plantilla o footer un apartado donde podemos ver los iconos de las diferentes redes sociales que podemos configurar Facebook, Twitter, Google+, YouTube y Skype en este caso. Bien, estos iconos por defecto vienen configurados sin enlace, es decir, si hacemos clic en un icono nos va a llevar a la parte superior de la portada o de la plantilla en uso. Esto es porque el enlace de cada icono de la red social ha sido sustituido por una almohadilla por eso nos lleva al top o a la parte superior de la plantilla. ¿Cómo modificar estos iconos para, bueno, en este caso los enlaces de estos iconos para que nos lleven a nuestras redes sociales? Fácil. Siempre, antes de realizar cambios, recomendamos realizar una copia de seguridad en este caso de PrestaShop, como los módulos para copias de seguridad prácticamente son todos de pago y algo costosos, podemos utilizar una herramienta disponible en el panel de hosting, en el caso de cPanel que se encuentra en el apartado archivos en respaldos y realizar un respaldo completo del hosting, bajarlo a nuestro ordenador y eliminarlo del hosting. De esa manera nos garantizamos que además vamos a tener una copia de seguridad de la base de datos y de la instalación de PrestaShop en la que estamos haciendo los cambios. Es un proceso que lleva unos minutos y os garantiza tener una copia para volver a un punto anterior en caso de problemas. Bien, hecha la copia de seguridad, lo siguiente es irnos a módulos para localizar el módulo que gestiona esos iconos. En el apartado de módulos nos vamos a ir al buscador de módulos y en este buscador de módulos podemos por ejemplo poner Leo Manager y ya nos aparece aquí el módulo en cuestión. Hacemos clic en configurar y nos carga el editor de gaches del tema este concreto de Leo para el tema Best Bull. Bien, aquí al final, abajo del todo, tenemos el hook del copyright, el hook de la navegación del footer y concretamente vemos que tenemos un módulo footer html. Este es el módulo que contiene los códigos de enlace de redes sociales. Tenemos un icono de un lapicero aquí, hacemos clic para editarlo y ya tenemos el módulo personalizado html en modo edición para cambiar los valores. Si observáis, como bien decía, tenéis una almohadilla que sustituye la URL a la que debería de enlazar la red social. Yo por ejemplo voy a poner las redes sociales de webempresa para el ejemplo. Por ejemplo, para Facebook coloco la URL de Facebook de webempresa. Para Twitter, pues coloco la URL de la red social de Twitter eliminando la almohadilla y sustituyéndolo por la URL completa HTTP y el nombre de la red social, en fin, la URL completa de la red social en concreto. Para Google Plus hago exactamente lo mismo. sustituyo el icono de la red social por la URL para ese icono de red social. Y por último voy a sustituir el de YouTube. Si alguna red social no la vamos a configurar, tenemos dos opciones. O dejamos el icono, la almohadilla o eliminamos la línea completa para que no tenga aplicación. Bien, en este caso, lo dejamos como lo vemos aquí, guardamos aquí abajo en el botón de Save, los cambios han sido guardados y ahora solo nos queda recargar la página para verificar que ahora esos iconos de redes sociales a los visitantes de nuestra tienda o usuarios o compradores les van a llevar a nuestras redes sociales. Si hacemos clic en el icono de Facebook, vemos que se abre la red social Facebook y concretamente la página a la que ha sido enlazada, que en este caso es la de WebEmpresa. Lo mismo para el icono de Twitter. nos lleva a la página de la red social Twitter, de WebEmpresa, en vuestro caso, a la página de vuestra red social. En el caso de Google Plus o Google Más, lo mismo. Nos llevaría a la página de perfil de WebEmpresa en Google Más. Y, por último, la de YouTube, que es la que hemos configurado, nos llevaría al canal de YouTube de WebEmpresa. Como veis, es un procedimiento muy sencillo que simplemente pasa por modificar un archivo personalizado HTML donde se incluye una lista con los enlaces a las redes sociales y esta lista llama a una clase. En este caso, cada clase llama a un icono, que es el icono de la red social que corresponde. En el caso de que quisiésemos sustituir, por ejemplo, la red social Skype por otra red social, pues tendríamos que ver en qué carpeta están los iconos de las redes sociales, sustituirlo por un icono de las mismas características y tamaño y, bueno, en todo caso, o bien crear una clase para esa nueva red social o bien aprovechar una que no vayamos a usar, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de Skype. Pero bueno, no es el objetivo de este vídeo. Quería que vieseis cómo cambiáis de una forma muy sencilla los enlaces de los iconos de redes sociales del pack Best Buid para PrestaShop de WebEmpresa y que de esa manera, bueno, pues podáis personalizar vuestra tienda con, en este caso, vuestras redes sociales. Yo espero que el vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!